A 109 años de haberse constituido como parroquia, Calderón empieza a respirar aires de progreso gracias a la obra pública que se ha ejecutado en el territorio, como parques, calles y obras de protección. Y esto no termina aquí. En camino viene una serie de proyectos que permitirán seguir transformando los destinos de esta centenaria parroquia, que en muy pocos días contará con una moderna y ecológica planta procesadora de maní, que además de aportar con plazas de trabajo y divisas para la parroquia, esta obra marcará el punto de partida del encadenamiento y fomento productivo de todo el cantón. Hay que recalcar puntos importantes en la ejecución de este proyecto, es que se enmarca en el programa de desarrollo agroproductivo del cantón Puerto Viejo. Como nuestro segundo eslabón es mejorar las cadenas de comercialización y la consecución de cuatro centros de acopio, este es el primer centro de acopio que estamos ya finiquitando para mejorar los índices de comercialización del rubro maní. Son 349 mil dólares invertidos mediante un convenio de cogestión entre los GAT parroquial, provincial, cantonal y asociación de productores que les permitirán a la parroquia iniciarse formalmente en las actividades agroproductivas con valor agregado. Este convenio va justamente para valorar el trabajo que hace el agricultor en el medio y en sí desestimar un poquito al intermediario y seguir con el trabajo de producción en el campo y de ahí traer al centro de acopio su producto para de aquí transformarlo, darle el valor agregado y expenderlo a los mercados locales y nacionales. Con una inversión de un millón de dólares está ejecutándose el estudio para la dotación de agua potable de las parroquias de Puerto Viejo, entre ellas Calderón, que actualmente sólo recibe agua entubada. Sin embargo, hasta que se obtenga el financiamiento y este gran proyecto se ejecute, Calderón será abastecida con agua potable de la planta que ha sido construida en el sitio La Jigua y que dentro de poco estará en funcionamiento. Asimismo, se viene una inversión de más de 6 millones de dólares para la construcción del nuevo y moderno mercado, una obra que quizás ni se había soñado en Calderón. Un mercado muy moderno también, va a tener la misma visión del mercado de Puerto Viejo, en tanto a sus giros comerciales como en la visión del patio de comida, va a cambiar de lugar, de sitio, y nosotros esperamos que, como le digo, estas obras dentro del proceso de contratación y ya la fase de inicio de construcciones estén enmarcadas dentro del primer trimestre y el primer semestre del año 2017. También serán construidas dos calles más, la Ricaurte y la José María Mendoza, con una inversión de 194 mil dólares. Estas nuevas arterias viales se suman a las ya ejecutadas en la ciudad de La Paraíso, y la 3 de noviembre y Andrés Cedeño, aledañas a la iglesia. Y a las obras de protección como limpieza de canales de las quebradas de Maconta, Estero de Vijagual, La Balsa, Puente Cruz Alta de Miguelillo. En este municipio, además que se lo diga, pero hemos recibido un aporte fundamental del municipio de Puerto Viejo, lo que ha hecho y ha logrado que se levante la autoestima del calderonense. Yo no diría solamente en Calderón, porque el alcalde está trabajando justamente con todas las siete parroquias rurales del cantón Puerto Viejo, y muestra de eso es de que también se están proporcionando o dando obras para en los próximos días también poderlas inaugurar en las parroquias rurales. Puerto Viejo, nace de ti.